El gobernador ha trabajado muy fuerte, no solamente en el 2020, sino que ese 2021 sabemos que el agrociante todavía no está estable. Sin embargo, Mauricio Vila siempre ha estado comprometido con la educación. Y muestra de esto es que a pesar de toda la erogación que ha tenido que hacer para sacar adelante al Estado, sin embargo, con este compromiso con la educación, hoy se está haciendo entrega de este mobiliario. Aquí es muy importante, acabamos de escuchar a los alumnos que están muy comprometidos e involucrados con este programa de desarrollo sustentable. También hay que invitar a los jóvenes a que tomemos conciencia de la conservación. La conservación de hoy, de este mobiliario, de las instalaciones con las que ustedes cuentan, Gracias. 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 Gracias.